El presidente Carlos Alvarado visitó Buenos Aires de Punta Arenas. Su primera parada fue el Centro Agrícola Cantonal. Ahí vio un invernadero. Compartió con productores. Se puso una camiseta de bombero forestal. Comió tamal de arroz. Su segunda escala fue el centro parroquial que estuvo repleto de vecinos. Ahí el mandatario firmó un decreto para crear una comisión de alto nivel para la atención del Cantón de Buenos Aires, cuyo objetivo es articular una estrategia que busca disminuir las brechas socioeconómicas. Yo lo comprometí antes de ser presidente. Yo dije, para Buenos Aires vamos a hacer un trabajo específico de desarrollo. Y eso es lo que estaremos hoy cumpliendo con ese compromiso de un trabajo de instituciones para trabajar educación, infraestructura, desarrollo económico y desarrollo social, porque el bienestar de este Cantón es lo que nos va a mejorar la situación de todas las personas. Esta comisión estará a cargo del Viceministerio de la República en Asuntos Políticos y Diálogo Social y del Instituto de Desarrollo Rural. El decreto establece la creación de cinco mesas de trabajo conformadas por instituciones estatales, gobierno local y representantes de la comunidad, que trabajarán en aspectos de infraestructura y servicios, economía, empleo rural, educación, formación técnica, ecosistemas territoriales e inclusión y equidad social. Me parece que si nosotros, nosotros, porque vamos a ser los principales impulsores de que este decreto se cumpla, si nosotros tenemos esa capacidad de poder llevar a cabo el cumplimiento de este decreto, podemos contar que a unos 20, 15 años, Buenos Aires va a cambiar su rumbo. Y de verdad que sumamente contento y agradecido con el señor presidente por esta oportunidad a Buenos Aires. Cada cuatro meses, la Comisión de Alto Nivel con sus respectivos jerarcas realizará una sesión abierta de rendición de cuentas en el Cantón Buenairense. Los vecinos de Buenos Aires también pudieron realizar consultas al mandatario aprovechando la presencia de una docena de jerarcas de las diversas instituciones del gobierno. Los ciudadanos se fueron con distintas opiniones tras este encuentro. La idea es que nosotros también contamos, nosotros también contamos tanto políticamente, tanto educación, salud, etcétera, entonces tenemos algo para él en esta ocasión aquí ya datado. Exactamente direccionada ahí a que se nos vean igual como se ven ellos con las ayudas, porque como sabemos que los indígenas que viven fuera de los territorios lo hicieron por asuntos muy personales, ya sea por salud, por estudios, por tener mejor una calidad de vida. Son ellos los que están llegando aquí a conocer las inquietudes y las necesidades que tienen los pueblos, como nosotros, ¿verdad? Que nos da esta miedo a veces montarnos en un bus. Ahora que llega, pues nos dan confianza de poderles hablar, de... Lástima bien que el pueblo no se organiza porque todavía hay que pedirles más, hay que exigirles más, porque ellos lo que quieren es que uno como pueblo les pida, les exiga. O sea, oye, pero como que falta un poquito más de organización, ¿verdad? Y que lleguen aquí con temas más específicos. Lo que dijo, que se concrete, les sería muy importante, pero no, porque muchas veces ya estoy acostumbrado, aburrido de estar oyendo promesas y no se cumple después de lo que dice. Entonces ya yo estoy así como quien dice, entre que sí o no, no sé, hasta que no lo veo, hasta que no veo, no creo, dijo el dicho. Ah, me pareció bien, muchas expectativas para esta comunidad y yo me sentí feliz por tomar la foto con él. En vista en desarrollo, eso es importante, entonces es bueno que él llegue y apoya a la comunidad, sector agrícola, nosotros estamos buscando mucho apoyo de parte de él, del gobierno, entonces la verdad que sí, se ve que se ve interés por esos puntos. Para el presidente Alvarado, el desarrollo de Buenos Aires también colaboraría con otros cantones vecinos de la zona sur. Va a mejorar la situación de otros de los cantones, lo que pasa en Buenos Aires es muy importante, por ejemplo, para Pérez Celedón, el bienestar de ese núcleo es muy importante, el bienestar de Buenos Aires es muy importante para Cotobrus también, en fin, por eso hemos, con la atención que le estamos dando a la región Brunca, en la que yo particularmente me estoy involucrando de lleno, Buenos Aires tiene un lugar especial ahí para construir esa esperanza y ese es el trabajo que hoy iniciamos. Durante esta visita, también se firmó el crédito con el IFAM por 3.563 millones de colones para la atención de 1.442 kilómetros de caminos en tierra y lastre, y de ese dinero, 1.160 millones serán destinados a la compra de 12 máquinas que requiere el cantón para el mantenimiento de su red vial.